Un bebé que lamentablemente tuvo una pérdida de un bebé, pero ahí regresa su baby. ¡Ay, qué emoción, Poncho de Nigris! Sí, han tenido esos sentimientos encontrados de tener una familia tan linda y pues querer ser papás por tercera ocasión y no poder. Aunque yo también te voy a decir una cosa, Ramsés. Poncho se la pasa sus... Y lo veo con noticias de un bebé que lamentablemente tuvo una pérdida de un bebé, pero ahí regresa su baby. ¡Ay, qué emoción, Poncho de Nigris! Sí, han tenido esos sentimientos encontrados de tener una familia tan linda y pues que... ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos allá! ¡Está bien feliz! ¡Nos van a correr de la zona! ¡Nos van a correr! No se le veía a Carlos.